Félix, estás trabajando de guachi. Guardián del orden, por favor. La sorpresa te he querido dar, Teresita. Te felicito, Félix. Ahora sí, mi mujer ya no podrá decir que eres un albañil bueno para nada. Estoy ascendiendo. Y todo lo hago por ti, mi Teresita. Mi maquizapita linda. Linda, te queda tu uniforme. Y con lo que me ha costado. ¿Qué dices? Ah, no, que este, con lo que anoche no me ha costado porque es un trabajo de guisla que te he trabajado todas las horas. Y dime, ¿dónde estás trabajando? Las lomas, estoy cuidando. ¿Las lomas? Sí. Vamos a estar cerquita. Qué casualidad, Dil. Yo pensé que te habías molestado conmigo y que te habías ido a tarapoto porque te agarré escobazos. Bueno, Teresita, la verdad tu escobazo me ha dolido bastante. Mi espalda me ha estado doliendo. Pero después me ha acordado que tú eres de la sierra y ya. Más te pego, más te quiero. Sí, lo sabía yo. ¿Me perdonas? Claro que te perdono, Teresita. Con todo mi corazón charapa. ¡Ay, Félix! Teresita, acá está tu papá. Ay, mi papita está contento de que tú y yo estemos juntos. Lo único que quiero es que tú seas feliz, hijita. Y parece que él, Félix, te quiere de verdad. Con todo el alma, don Gil. Se le ve sincero. Lo veo en sus ojos, ¿verdad? Yo me sé dar cuenta cuando un hombre te miente. Te lo digo de corazón. Te amaré toda la vida. Ya pues, hijita, ya fue suficiente. Tengo que trabajar. Papi, me estoy empidiendo. Mi Teresita tiene un poco, Cita, parece de mi tierra. Por favor, váyanse al parque hoy. Hijita, caramba, escúchame. Si tu madre se da cuenta que no se estoy encubriendo, me agarra, coca, ya, ya. Váyanse, váyanse. Hola, Pite. Chao, Pite. ¿Qué tal, Teresita? Oye, ¿y ese guachimán? ¡Ese el Félix, pues! Ahora está de guardia en del orden. Ah, sí, ¿no? Yo ni he enterado. Aquí le tenemos a la E, güey. Y aquí tenemos la T. Vamos a ponerla ahí en el medio. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿y por qué no pones primero la T y luego la F? Siempre los charapas machistas, ¿no? No, mi amor, no digas eso. La dejo estar primero porque yo te vi primero a ti y ya después tú me viste a mí. Claro, es por orden de llegada, pues. Mi amor, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la selva. ¡Llévame a la selva! ¿A la selva? Sí. ¿Para qué quieres ir a la selva? Porque quiero conocerla. Me han dicho que es bien bonita. ¡Llévame! ¡Vamos juntitos! No, mi amor. Está bien difícil. Además, tu mamá no nos va a dar permiso para ir solitos a la selva. No hay ningún problema. La llevamos a mi mamá. Nos vamos los tres juntitos. Ahora con tu nuevo sueldo de guachimán podemos hacerlo. No, Teresita, es que... Yo te quiero sacar de tu casa recién cuando seamos marido y mujer. No pensé enamorarme de alguien como tú Esta vez fue diferente Te lo digo de corazón Te amaré toda la vida sin ser Yo te quiero sacar de tu casa y yo te quiero sacar de tu casa ¡Llévame a la selva!